Y después vamos a estar orando, si alguien necesita en esta tarde que podamos orar por usted, no tenga miedo, no tenga temor de pasar al altar y poder orar, bendecir el nombre del Señor. Amén. 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 Agradece y te pertenece, la gloria suma a ti, la gloria de ti, Señor, Señor. Amén. 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 Amén.